Eres para mí Como la lluvia fresca toda el alma me llena Y sé que sin ti mi vida fuera incierta Y mi luz no pudiera brillar En medio de la oscuridad Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti El dueño de mi amor Eres de verdad Tan real como el viento en el alma te siento Soplar me haces volar De tus alas me llevas Y jamás volveré a soñar Si en mi vida no estás Eres mi Dios Mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Eres mi Dios Y siempre daré a ti toda mi adoración Y siempre daré a ti toda mi adoración Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Y siempre daré a ti toda mi adoración Y siempre daré a ti todos Y siempre daré a ti toda mi adoración